Hola a todos, bienvenido sea a un nuevo video, habra muchisimos sarcasmos, muchisimo talento, cosas increíblemente increíbles, animaciones, vlogs, mucho más y más, bienvenido sea a mi canal, suscríbete, estoy listo chicos. Ay por dios, no tengo nada que hacer, bueno, iré a ver mi canal de youtube, para ver que hay. A ver, a ver, bien, por dios. No tengo ganas de ver videos, solo tengo ganas de ver suscriptores, a ver cuantos suscriptores tengo. Seguro que ya perdí 200, bueno, seguro que dos, porque obvio... ¿70? ¿70? ¿Como? 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 ¿70? ¿Estáis listos para escuchar mi rap de 70 subs? Pues resparense sus palomitas, porque aquí viene mi canción de los 70 subs. Un pequeño youtuber ha empezado cuando solo tenía 8 años y despecando más suscriptores y no le gustaban los roedores. Tenía 10, 20 y 30 subs hasta que de repente todo cambió. Brandon, 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 Brandon. Ahora tenía más suscriptores y él no usaba nada de distractores. Se sorprendió cada vez más y cuando recibió 60 dijo Saz. El GON! Estos subs se consitaron off, pero recibió más subs. Se agarraba de emoción y todo cambió. Cuando Brandon hizo el sarcasmo y después de subir muchos videos agarró unos videos. Después tuvo 68, no lo podía creer. Se quería comer un bizcocho. Y después tuvo más y después dijo esto es un fantasma. Todo 70 y después se emocionó. Ahora hizo un especial 70 subs y después va a tener más subs. Espero que les haya gustado el video. Les hagan meterle like, suscribanse. Son los mejores suscriptores que haya tenido un canal tan famoso. Ok, no tan famoso. Pero igual es un pequeño chico que le hizo Clarkasman. Gracias por ver el video.